¡Máximo poder! ¡Yo te ordeno! ¡Elévate y conquista con un insidioso vigor! Esto parece repetición de una mala película. No sé si pueda soportarlo por más tiempo. Debemos hacer algo y ahora. Quizá podamos ir al centro de mando. No podemos abandonar a la gente. Bueno, ya vi suficiente. ¿Y tú? Sí, vamos a comer algo. Tengo hambre. Buena idea. Dame la fuerza, el poder y la energía. Y para la gente del mundo, ¡que se acabe el día! ¡Poder del fin demuestra tu fuerza! ¡Haz que la tierra retroceda diez años! ¡No! 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 ¿Qué es esto? Sordon tenía razón, amigos. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Pero qué pasó? ¡Oh, no, amigos! ¡Miren! ¡Lo logramos! ¡Bien, papá! ¡Ahora sí son Power, niños! Pily, ¿podemos hacer Morphosis? Solo hay un modo de saberlo. ¡Es cierto! ¡Iniciar Morphosis! ¡No! ¡No funcionó! ¿Qué vamos a hacer? No puedo creerlo. El viejo lo logró. Me lo echará en cara toda la eternidad. Esto no tendrá fin. ¡Es el polvo! ¡Basta ya, Ceddy! ¿Por qué no lo tomas como una valiosa experiencia y entramos en acción antes de que se acabe la diversión? Sí, tienes razón, mi tartareta. Ya era tiempo de que nos divirtiéramos, ¿cierto? Sin esos paparriñas que nos molesten, este mundo estará a nuestros pies. ¡Fuerza es el mal! ¡Háganos gigantes! ¡Qué grande es el rito! ¡Vamos, mi reina! ¡Saludemos a nuestros nuevos súbditos! ¡Háganos! ¡Háganos! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Perdemos poder y no encuentro a los Rangers! ¡Maestro Bill ha tenido éxito donde otros fracasaron! ¡Oh, Sordo! ¡No quiero ni ver! ¡Este podría ser el fin de los Power Rangers! Temo que algo terrible haya pasado. En su estado actual es como si el viaje juntos jamás hubiera empezado. No podemos hacer nada para ayudarlos. ¡No es cierto! ¡Sólo son niños! ¡Hola, niños! ¡Listos para jugar! ¡No puedo creer que esté pasando esto! Parece que finalmente nos derrotaron. Amigos, no podemos rendirnos. Tommy, tengo miedo. Y yo también. ¡No puedo creer que esté pasando esto! ¡No puedo creer que esté pasando esto!